En la siguiente diapositiva vemos la actualización para el día de hoy en México. Tenemos nuestra mapa con la distribución de carga de enfermedades, es decir, de número de casos confirmados para cada entidad federativa. En total suman para todo el país cinco mil catorce casos, así también han salido 23 mil 40 personas negativas al resultado del laboratorio de COVID y también se actualiza el número de defunciones a lamentablemente 332, más de 37 mil personas que hasta el momento han sido ya estudiadas y entradas a un protocolo de investigación de todos estos casos en relación a COVID-19 en México. La siguiente diapositiva es un nuevo mapa que queremos introducir el día de hoy, que es similar al anterior, solamente que en este la comparación es más real, ya que los colores que se asignan para cada una de las entidades federativas está en relación precisamente a la tasa de incidencia acumulada por 100 mil habitantes. Entonces, cuando nosotros epidemiológicamente queremos hacer comparaciones entre diferentes poblaciones, en este caso entre diferentes entidades federativas del país, esta es realmente la forma más correcta de hacer estas comparaciones, es decir, por tasa de incidencia acumulada, ya que están basadas además en una base poblacional que es más representativa de cómo está afectando la enfermedad a cada una de estas entidades federativas. Entonces, vean ustedes cómo los colores en su momento más oscuros cambian de lugar en relación al mapa anterior, que es solamente el número total de casos. Van a estar encontrando los dos mapas en la página de la Dirección General de Epidemiología para que puedan tener ambos datos, ambas perspectivas.